¡Hola chicos y chicas! Soy Diva Ruby del canal de Divas Beauty Art el día de hoy les vengo a mostrar esta compra que hice por internet de estas cositas japonesas para hacer pequeños pastelitos así como lo indica la caja esta es de donas esto es lo que dice aquí que trae es de donas y viene así muy curiosamente empacado como pueden ver me está indicando que trae unos moldes chiquitos unas donas así como de bolitas bolitas otras más gorditas otra de corazoncito una plana otra marcadita aquí así y que se pueden hacer pues diferente tipo de pastelitos ok trae un cortador unas pequeñas servilletas y una cajita para meter ahí las donas esto es para que jueguen las niñas este pero pues yo lo quiero experimentar en el decoder realmente realmente este tiene un buen tamaño tiene un buen tamaño las donitas tienen un buen tamaño y esto si es muy pequeñito esto es lo que supuestamente se le pone arriba a las donitas no lo he abierto porque lo quería abrir en cámara y mostrárselos vamos a abrir aquí la bolsita de plástico pues aquí está el corazoncito aquí se mete la porcelana fría y luego pues hacemos el moldecito está muy bonito este nada más es así este viene yo creo que nada más en una sola parte este también no sé por qué tiene este estos hoyitos aquí en buena aquí con esto pero no sé así vienen estas aquí está otra otra entonces trae cinco tipos de trae cinco tipos de de donas y luego tiene este bueno así es no se le quita nada no son flexibles a ver no sé qué dificultad habrá para para poderlos usar y luego aquí muy bonito hasta pues lo voy a conservar estos japoneses tan curiosos tan tan curiosos el otro que mandé a pedir fue el más difícil de encontrar aunque tuve que mandar a pedir otro que también es difícil de encontrar este se agota se agota es de Hello Kitty y se llama Waffles este este aquí hay un moldecito de Hello Kitty uno de florecita trae esto que es muy pequeñito y estas frutas son gajos de frutas una fresa y estas pequeñas flores una cabecita de Hello Kitty el moñito posiblemente el moñito sea para esta verdad y la guaflera esta es la guaflera así que este es todo lo que trae y sus servilletas y su cajita por último por último me llego esta esta es de donas de donas de Hello Kitty esta trae una queringa para poner el merengue cosa que las otras no trae y este nada mas tiene este molde lo malo de estos moldes que yo estoy viendo y que no me esta gustando es que no son flexibles asi que hay que hallarles el modo de poder sacar de alli la la porcelana fria moñada miren solamente es esto trae una galleta la marca de Hello Kitty ok y este para hacer las donitas que mas bien son me imagino que como de esos macarrones que le llaman y ponerle crema en medio y aqui trae esta jeringuita que a lo mejor le encuentro el uso bueno verdad trae aqui una estrellita para hacer el merengue e igualmente trae trae las cajitas unas cajitas muy monas muy bonitas para hacer el adorno asi es como se ve les digo estos japoneses que de cosas tan bonitas cuando me llega el otro el otro que pedi este no recuerdo de que se trataba fíjense pero era muy bonito creo que eran puros este puros macarrones de diferentes formas pero no es de esta marca no es de esta de este tipo de cajitas de hecho esta si es de Hello Kitty esta tambien estas dos son de Sanrio y pero la primera que les mostre esta amarilla no es de Sanrio esta es de otra marca bueno pues nada mas les queria mostrar lo que compre no lo he probado no se que tal salga asi que no lo no lo puedo recomendar ahorita si o no no lo puedo recomendar pero pues lo queria lo queria este compartir con todos ustedes un abrazo un beso que dios los bendiga que esten bien bye bye Gracias por ver el video.